Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el dia de hoy voy a compartir contigo un proyecto bastante nuevo Un proyecto naciendo, un proyecto que esta teniendo una acogida por parte de los usuarios de verdad super super interesante El dia de hoy te voy a platicar acerca de un meme coin, ya sabes que ultimamente los meme coins han estado en boga Asi que el dia de hoy te voy a compartir esta informacion que me parece super super importante Creo que este proyecto tiene todas las posibilidades para hacer por lo menos un por 10 en su precio Y ya veras ahora porque te lo digo, no quiero enrollarte demasiado, asi que sin mas, comenzamos Bueno pues el dia de hoy vamos a platicar acerca de Kitty Finance que es esta meme coin de la que te platicaba Este es un proyecto que esta naciendo, tiene muy poco de haberse dado a conocer Y en este poco tiempo ha tenido un recibimiento increible por parte de la comunidad Actualmente se estima que ya hay mas de 15 mil holders de esta moneda Te comento esto porque es muy muy importante que la comunidad tome estos proyectos, los haga suyos Porque de ese modo es como crecen Ademas, dato muy importante, esta moneda ha sido creada por una persona muy influyente dentro del medio Yo personalmente, te voy a ser muy sincero, no conozco a esta persona Me dicen que es alguien que utiliza el nombre de usuario dentro de Telegram de arroba bit sigma Y según me dicen es un analista de OKEX que tiene absolutamente todo el conocimiento Y todos los contactos para hacer que esta moneda se vaya a la luna ¿Vale? Eso es super super importante Lo que estamos viendo ahora es precisamente la pagina de Kitty Finance En donde nos dicen cual es el objetivo del meme coin, etc No voy a ahondar mucho en esto, te voy a dejar el enlace en la descripcion Para que tu vengas y leas todo acerca de esta moneda Realmente no tiene mucho que explicar Como digo es un meme coin Dice aquí que su objetivo principal es crear un ecosistema de lotería Basado en la cadena de bloques Vamos a dejarlo hasta aquí Por aquí vamos a poder echar un vistazo a lo que es su roadmap Algunas acciones de calidad que tienen previstas Y cosas por el estilo Lo que vamos a ver ahora es la cuestión de las rondas de la preventa Que sepas que ha habido hasta este momento 8 rondas Estamos en la ronda número 8 En cada ronda se va aumentando el precio de la moneda Cada ronda tiene un limite de 10 mil dolares Y cada vez que se acaba esa ronda La siguiente ronda la moneda cuesta un poco mas En este momento por un dolar te estan dando 8.600.000 gatitos A cambio de ese dolar Cuando la ronda 8 termine Entonces por un dolar te darán 8.400.000 gatitos Luego para la ronda 10 Ya te darán entonces por ese mismo dolar 8.200.000 gatitos Pero espera, espera, espera Que en la ronda 10 va a pasar algo super interesante Y es que en ese momento se va a abrir el trading Dentro de lo que es PancakeSwap Ya en este momento el proyecto esta listado Aqui en PancakeSwap Simplemente estamos esperando a que llegue la ronda 10 Y se abra ya el trading dentro de PancakeSwap Dato muy importante Cuando se abre el trading ya aqui en PancakeSwap Este que estas viendo aqui sera el precio en el que va a salir a la venta Este token en PancakeSwap Que pasa? Que estan quitandole un 0 al precio en el que se va a listar en PancakeSwap Conforme al precio que nosotros lo estamos comprando Es decir, tu ahorita estarias comprando aproximadamente estos tokens En 0.00000001 Y al momento de listarse en PancakeSwap Bueno, se va a listar con un 0 menos Lo que nos esta ya dando ese por 10 En la inversion que nosotros hagamos Vamos a echar ahora un vistazo rapidisimo A lo que es VScan Podemos ver aqui ya el contrato inteligente De esta moneda Podemos ver por aqui el supply De la moneda que es un supply altisimo Pero bueno, ya sabemos que este tipo de monedas Tienen un supply muy muy alto Precisamente para poder hacer que la moneda sea muy barata Y dar espacio a que pueda revalorizarse muchisimo mas Ademas de que es un meme Hay que tomarlo en cuenta Recuerda que nada de esto es una recomendacion de inversion Que tiene todo absolutamente su riesgo Pero bueno, personalmente veo un enorme potencial Y creo que esto puede llegar a muy buen puerto Por todo lo que hay alrededor Y la acogida que esta teniendo el publico Que eso es sumamente importante Por aqui podemos observar que en este momento Nos dice que hay 616 holders Y es que en este momento Se estan distribuyendo los tokens Entonces este numero va a ir aumentando Como te digo, en este momento Las personas que han comprado esos tokens Se estima que son alrededor de 15 mil personas Las que ya han comprado estos tokens Las rondas primeras se terminaron de verdad En unos pocos minutos Se iban acabando las rondas bastante bastante rapido Entonces te comento esto Simplemente para que lo sepas De cualquier forma Te voy a dejar en la descripcion El telegram de lo que es KittyCoinGlobal Para que puedas echar un vistazo A toda la informacion Este es al pendiente De todo lo que van lanzando Dentro de sus redes sociales oficiales También te voy a dejar por aqui El twitter de KittyCoinGlobal En donde hace poco nos dijeron Que no solamente va a estar listado En lo que es PancakeSwap Sino por aqui nos dice Que tambien estará listado En Juleswap Ademas nos dicen que a partir de la ronda 10 Estaran buscando tambien El listarse dentro de lo que es CoinGecko Lo que ayuda un monton A que el proyecto sea expuesto Y cuando eso sucede Normalmente el precio de las monedas Tiende a crecer Esto de primera instancia Pero es que hay planes Para esta moneda Mucho mas adelante Nos dicen que puede estar Incluso listada En exchange Tan importantes como OKEX Gate EO Y algunos otros Esto es pura especulacion Pero como te digo Yo creo que es totalmente Posible Ahora Si tu quieres participar En esta preventa Si tu quieres comprar Algunos de estos tokens El procedimiento va a ser Muy sencillo Primero que nada Vas a necesitar Si o si Tener una cuenta De Binance Tranquilo Que te dejo En la descripcion Una lista de reproduccion En donde vas a poder ver Todo el proceso Desde registro Deposito Verificacion Etc Todo Para que puedas Ya comenzar a utilizar Tu cuenta De Binance Una vez que ya tengas Entonces tu cuenta De Binance Lo siguiente Será depositar O fondear USDT Y una vez que ya tengas El dinero Dentro de tu cuenta De Binance Vamos a rellenar Este formulario En este formulario Nos van a proveer Un correo electronico Al que haremos La transferencia De fondos Desde nuestra cuenta De Binance Vamos entonces Primeramente A copiar Este correo Que nos estan Proporcionando Y vamos a dirigirnos Hacia nuestra cuenta De Binance Tu vas a tener Entonces los fondos Por aqui En la billetera Spot Lo que vamos a hacer Ahora sera Transferirlo Hacia nuestra cuenta P2P Por aqui Tenemos este boton Que dice Transferir Vamos a transferir Desde Fiat Spot Hacia la cuenta P2P Marcamos aqui Entonces eso Elegimos La moneda Que vamos A enviar Que en este caso sera Teter Elegimos la cantidad Yo voy a elegir Esos 50 dolares Le ponemos en maximo Confirmamos Y ya esta Hemos enviado Los fondos Hacia nuestra cuenta P2P Vamos ahora Aqui a la seccion Que dice Billetera Y luego a donde dice Billetera P2P Desde aqui Tendremos ya El saldo Que hemos transferido Mira tengo en este momento 51 dolares Ahora En la parte superior derecha Observa que tenemos Esto que dice Enviar Este es un boton Nuevo Que ha incluido Binance Vamos a presionar Ese boton Y desde aqui Vamos a colocar El correo Electronico Que ellos nos han Proporcionado Le damos en donde Dice Siguiente Y ahora vamos a elegir La moneda Que vamos a enviar Que en este caso Era USDT Cuanto vamos a mandar Bueno pues tu vas a elegir Aqui el monto Que tu quieras mandar Por ejemplo Si yo quiero mandar 50 dolares Le doy aqui Esa cantidad Y le das En confirmar Una vez enviados Los fondos Regresamos entonces Hacia este formulario Y vamos a completarlo Con los datos Que nos solicitan Primero vamos a colocar Nuestra cuenta De email Vinculada Hacia nuestra cuenta De Binance Entonces ponemos por aqui Ese correo Electronico Aqui en esta casilla Vamos a colocar La cantidad De USDT Que hemos enviado Si tu enviaste 200 dolares Entonces pones por aqui Esa cantidad De 200 dolares Aqui en la tercera casilla Vamos a colocar Nuestra direccion Vinculada A la Binance Smart Chain Oye pero es que Todavia no tengo Una cartera vinculada Hacia la Binance Smart Chain No te preocupes Te dejo tambien En la descripcion Un tutorial Para que veas Como puedes vincular Tu billetera De Metamask Hacia la Binance Smart Chain Tambien puedes utilizar TruthWallet O cualquier otra billetera Que te permita Vincularse A la Binance Smart Chain Luego aqui En la pregunta Número 4 Te dice Tiene un invitado Es decir Alguien te ha Invitado Si es asi Entonces puedes Colocar aqui La direccion De la billetera De la Binance Smart Chain De la persona Que te ha invitado Te dejo En la descripcion Esta billetera En caso de que Tu quieras ponerlo Te van a estar Regalando 3 millones De kiti Para ti Y 3 millones De kiti Para mi De forma De aidrop Vale Esto simplemente Para que lo tomes En cuenta Y si quieres Recibir estos 3 millones De kiti Gratis Te dejo Mi direccion De la Binance Smart Chain Para que puedas Colocarla aqui La pregunta Número 5 Te pregunta Donde se entero De kiti coin Y si es que Tienes algún consejo Para hacer la comunidad De kiti coin Mas exitosa Yo simplemente Le puse aqui Que lo vi Esto en un canal De youtube En el canal De tengo dinero Y una vez que hayamos Ya completado el formulario Simplemente le damos Aqui en donde dice Enviar Nos deja Esta leyenda Donde nos dice Que nuestra respuesta Ha sido registrada Y ya esta Ya hemos comprado Estas monedas Hay que tener paciencia Las monedas No van a ser enviadas Inmediatamente A tu billetera Sino que En el canal de telegram Nos van diciendo Cuando es que seran Repartidas Estas monedas Vale Entonces para que lo tomes En cuenta Seguramente lo haran Antes de que Se liste En pancake swap Te recuerdo Que cuando el trading Se abra En pancake swap Podremos entonces Vender estas monedas Con un cero menos De que cuando nosotros La compramos Y es ahi donde tenemos La posibilidad De hacer este Por 10 Por ahora Me parece que no tengo Mucho mas que añadir Simplemente queria Compartir contigo Esta informacion Que me ha parecido Super relevante Recuerda Si no estas suscrito A mi canal Suscribete Para que estes Al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la proxima Y hasta la proxima